Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Lavrov confirma planes de Moscú para cambiar régimen en Ucrania. El representante del Kremlin aseguró además que los pueblos rusos y ucranianos vivirán juntos en el futuro. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que se encuentra de visita en el Cairo, dijo en medio de un acto que Rusia está tratando de derrocar al gobierno de Ucrania. En ese sentido, apuntó que ayudarán al pueblo ucraniano a liberarse del régimen occidental que lidera el presidente ucraniano Zelensky. Por supuesto que vamos a ayudar al pueblo ucraniano a liberarse del régimen que es absolutamente contrario al pueblo y contrario a la historia. Ha afirmado Lavrov y ha asegurado que los pueblos rusos y ucranianos vivirán juntos en el futuro. Lavrov ha argumentado que Rusia lo siente por el pueblo ucraniano que merece algo mucho mejor. Lo sentimos por la historia ucraniana que se derrumba ante nuestros ojos y lo sentimos por quienes han caído en la propaganda del régimen de Kyub y quienes lo apoyan y que quieren convertir a Ucrania en enemiga eterna de Rusia. No lo conseguirán. Ha apuntado durante un encuentro con representantes permanentes de los estados de la Liga Árabe. En los últimos días, el liderazgo ruso ha endurecido públicamente su posición en el conflicto de Ucrania. De hecho, el miércoles Lavrov advirtió con ocupar más territorios fuera de la región oriental de Donbass, donde la mayor parte de la lucha se concentra actualmente. Con este sorpresivo anuncio de que Moscú quiere cambiar el liderazgo en Kyub, Lavrov también contradice sus propias declaraciones hechas en abril en las que señaló no tenemos planes de cambiar el régimen en Ucrania en una entrevista con el canal de televisión India Today, asegurando que le correspondía a los ucranianos decidir bajo qué liderazgo querían vivir. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hablar ahora de las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania a nivel internacional, cuánto apoyo militar y por cuánto tiempo podrían sostener países de Occidente a Ucrania. También de la pérdida de uno de los aliados más claves del régimen de Volodymyr Zelensky. Desde Ciudad de Panamá me acompaña ahora Euclides Tapia, el ex profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Camilo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, quiero empezar preguntándole algo que ha sido noticia hoy, que es la renuncia del primer ministro Boris Johnson este jueves. ¿Cómo puede cambiar la política de Reino Unido hacia Ucrania tras esta renuncia? ¿Está perdiendo Kiev, uno de sus aliados más importantes en Europa? Bueno, en el término hay que destacar el hecho de que históricamente Inglaterra se ha caracterizado por ser un país que es beligerante en conflictos armados importantes, en el caso de la Segunda Guerra Mundial con Churchill. Y no es de extrañar la actitud que adoptó Inglaterra, en este caso producto de la invasión de Rusia a Ucrania, específicamente en la persona del señor Boris Johnson. En mi juicio, lo que puede ocurrir ahora en más sería básicamente que el giro que pueda producirse en cuanto al apoyo por parte de Inglaterra a Ucrania, fundamentalmente se estaría planteando en términos institucionales. Es decir, no se va a renunciar al apoyo, y repito, Inglaterra es una tinta de lanza en el sentido de la resistencia que se ha tenido en casos similares ante un agresor que se está dando en esta situación. Pero ya lo que atiende al actuar de la persona que sea electa, ya sea hombre o mujer, esta sería la manera que podría eventualmente variar en el tratamiento de la situación. Pero para nadie es un secreto, ¿verdad? Que en alguna medida Johnson utilizaba el tema de Ucrania para contrarrestar los embates que tenía internamente de parte de la oposición política en Inglaterra. De suerte pues que, si bien es cierto, era un amigo declarado de Ucrania, pues eso también en alguna medida él le sacaba algún rédito político interno, ¿no? Sin duda, porque por su propia situación inestable. Bueno, ahora esa no será la situación, llegará una nueva persona, esa persona yo entiendo que mantendrá la misma postura, solo que no con el énfasis personalista que hasta el momento pues mantuvo el señor Boris Johnson. Y quizá por eso, quien sí parece haber celebrado la renuncia de Boris Johnson es Moscú y su clase política, incluidos también el presidente Vladimir Putin. En reiteradas ocasiones le han llamado payaso a Johnson. Correcto, ese es sin duda. Tiene que estar celebrando. Bueno, a medida que se prolonga este conflicto, ¿existe alguna posibilidad de que Putin redefina el curso de la guerra? Y que no sea entre Kiev y Moscú, sino entre Rusia y la OTAN. La última declaración de Putin, en ese sentido, coincide con la interrogante que usted plantea, ¿no? Cuando él acaba de señalarle que no ha hecho nada en Ucrania, que podría ser muchísimo más. Es decir, que esta situación podría convertirse en un conflicto armado de otro nivel. Bueno, si él está dispuesto a ir a una guerra global, una guerra nuclear, pues entonces tendríamos que lo correcto sería prepararnos, o sea, me refiero a Occidente, a la OTAN, para efectos de estar preparados durante una eventualidad de que el conflicto escale, ¿no? Y existen las condiciones para eso, sin duda. Por ejemplo, el problema que se ha afectado a raíz de las medidas que tomó Lituania en cuanto a la suspensión, pues, del tránsito de productos que habían sido vetados ya, pues, en virtud de las sanciones de la Unión Europea, productos específicos, y que, pues, Rusia amenaza con tomar medidas que, pues, podría poner en tela de juicio la seguridad de la región, particularmente los países bálticos, ¿verdad? De pronto, eso que acaba de señalarle es un anuncio de lo que eventualmente podría producirse, fundamentalmente en el corredor de Zuhualqui, ¿no? Ese es el nervio asiático del problema en este momento en la zona, en la medida que, pues, Rusia puede intentar cerrarlo, y eso ya desbordaría las acciones por parte de Moscú, que, bueno, tradicionalmente ha utilizado la guerra cibernética, que esto no es nuevo, ya lo han hecho en países bálticos, y con Ucrania, inclusive antes de la invasión, presumo que lo van a volver a hacer, también en este caso con Lituania, pero ya entrar en el terreno de cerrar un corredor, probablemente, pues, estaríamos ante la presencia de un casus veli, que tendría que analizar la OTAN, a ver, de qué manera responde a la nueva situación en el evento el que está presente, pero lo que quiero explicar es que, efectivamente, sí hay condiciones para que la situación escale, y eso dependerá, evidentemente, de Rusia, igual puede ser a través del involucramiento de Bielorrusia, ¿no?, de Belarus, que puede ser otro elemento. Usted menciona Bielorrusia, que es uno de los pocos aliados de Europa en la región, pero hay muchos que se cuestionan, hay muchos que se cuestionan también si, por ejemplo, el apoyo que tiene Moscú en los Balcanes está cambiando a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.